Música Señoras y señores y volvemos con todo el rock and roll Con toda la fuerza de este día jueves Donde en la radio en la 93.9 estamos haciendo el programa De a todo rock and roll de la mano de Quinta Habla Neno Gustavo Y último programa del año Está la Pantalla TV con nosotros Está el señor Rey Está el señor Charlie Y toda la gente de la Pantalla TV En vivo en nuestros estudios de la 93.9 de Estudial FM Popular Y en el programa que tiene más de 18 años A todo rock and roll ¡Fuerte el aplauso! Señoras y señores presentamos al señor Charlio Valle Más conocido como Charly El Hombre de Titán El Hombre de los Domingos ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo andan todos los rockeros? Todas las rockeras Hola Nene Un saludo para toda la gente de a todo rock and roll ¿Cómo andamos a full? Andamos a full Y con los preparativos para este domingo Me imagino Me imagino Bueno Te deseo todo lo mejor Andamos recorriendo también con Rey Con toda la gente de la Pantalla TV Así que bueno Visitando programas Programas de rock and roll Esta es la idea de la pantalla Visitar a distintos programas de radio De rock and roll De música country De rockabilly También visitar distintos eventos Distintas noches de baile Rock and roll Viernes Sábado y domingo Andamos con la cámara viajera De acá de la Pantalla TV Pero ¿Cómo que no? Entonces seguramente Lo vamos a tener en exclusiva Este domingo En el festival de rock and roll Se van a hacer presentes Vamos a tratar de estar un rato Porque bueno Sabés que estamos los domingos A full con Titán Pero bueno Como empieza a las 14 horas Y nosotros empezamos a las 20 horas Ahí está Cambiamos el horario Y vamos a estar invitándolos a todos Para que después del festival Cuando termine Se vayan a ir a Titán A Titán Sí, sí, sí Este domingo vamos a hacer La fiesta del vinilo Ahí va a estar tirando Música Alfredita Guantina Rockaville Ferchu Va a estar también tirando música Maxi Rojas Chiche Rojas Gustavo Sentimiento Smith Así que están todos invitados Como todos los domingos Titán Rock and Roll Así que vamos a hacer Una escapada Ahí al festival Con Rey Con la Pantalla TV O sea que lo que van a hacer Van a hacer algunas Que otras notas Se van a charlar Con muchos rockeros Y rockeras Sí, sí, sí La verdad que sí Y bueno Esta es la idea La idea surgió Hace un tiempo atrás Con Rey Este es el canal Por internet de rock and roll En la República Argentina Porque es un canal exclusivo Del rock and roll Y después tenés El otro canal Por internet Que es mucho más exclusivo Que es de Rey Que es de Zona Country Zona Country En los países Un gran festival Que se hizo en Perú Bueno, esta es la idea Tanto de Zona Country Como de la Pantalla TV Difundir a todos los programas De radio Bailes Eventos Festivales A los que por ahí Podamos llegar Con los tiempos Nosotros vamos Vamos No tenemos ningún problema En ir y recorrer Todos los programas radio Y todos los bailes Y los festivales La verdad que está Está muy buena Esa es la idea De sumar siempre Para el rock and roll Para toda la gente Que le gusta Y hay mucha gente Vos la sabés muy bien Charlie Que no está enterada De toda esta gran movida Rock and rollera Hay gente que por ahí No es de ir a bailar Pero en su época Habrán salido a bailar Y siempre les gustó Por ahí la música De rock and roll Y mucha gente Que por ahí No está enterada Que existe esta movida Esta movida Donde nosotros Siempre estamos haciendo En tu caso Vos todos los domingos Haciendo eventos De rock and roll Que hay gente Que se junta Ya sea un fin de semana O viernes, sábado O domingo Para bailar rock and roll Hay gente que está ajeno En el pensamiento Y la pantalla TV A través de internet Es una muy buena difusión Para que se vaya Acrescentando un poco más La gente A nivel rock and rollero Para que vayamos a sumar Cada vez un poco más Con toda la gente Que se vaya enterando De lo que es Una movida rock and rollera Está bueno también Que le digamos a la gente Aquellos que tienen La posibilidad De entrar a internet ¿Cómo hacer para poder ver La página de ¿Cómo poner De A Todo TV? Bueno Pueden buscar la pantalla TV A través de Ray Rock O a través del Facebook O en YouTube O en Internet Pone la pantalla TV HD Una imagen Y un sonido fabuloso Te comento Que la pantalla TV Hoy lo están viendo 25 países Está viendo Estados Unidos Canadá Lo están viendo Chile Perú Bueno Un montón de países más Que en este momento No recuerdo Pero es impresionante La cantidad de gente Que está mirando La pantalla TV Hace poco tiempo Habíamos traído a Titán Un show fabuloso De Mac Stevens Un tipo que tiene Discos, vinilos Y un tipo que Vive en Estados Unidos Pero viene a visitar La Argentina Porque la mujer de él Es argentina Y bueno Cuando vino a Titán No podía creer El lugar Cómo se escucha rock and roll Cómo se baila rock and roll Y acá habla En exclusiva Dori para el país Ponte los aplausos Que va a agradecer a todos Y por la pista Habla Dori Dori, dígame Muchísimas gracias A toda la gente Que fue a Luján La verdad Que la pasamos Todos re bien Muchísima gente Dimos también Un sorteo Por los 20 años Biscochuelo Que lo preparó Carolina Vení Carolina Me perdí ¡Fuerte el aplauso Para Carolina! Bueno, hola Gustavo Saludo a toda la gente A Charlie Y toda la gente Que está acá Y bueno Gracias a toda la gente Que fue Y bueno Nos tocó un día lindo Al otro día feriado Como para descansar Y bueno Sé que es un esfuerzo Ir hasta allá Pero la verdad Que la pasamos bárbaro Y muy agradecidos Con todo Y con todas las radios Que difundieron la propaganda Y bueno Con vos Con Charlie Que también En los bailes Nos dejaba decir La propaganda Así que Muy agradecidos Con toda la gente Y con todo Lo que hacen radio Y baile Bueno, contento La verdad Que es un gusto Un orgullo Principalmente A vos Charlie A la pantalla TV Y bueno Vengo acá dispuestos A responder Toda la pregunta Que me quiera decir Y invitarlos a todos Para un gran festival De rock and roll Que se viene ahora En estos días Nomás Bueno, comentanos Un poco a la gente De la pantalla TV ¿Qué día estás haciendo radio De rock and roll? Y hace cuántos años Que estás en el programa Todos los jueves De 19 a 21 horas Por FM Popular 93.9 Y ya hace más de 18 años Haciendo el programa Todo rock and roll Donde nació Un 22 de noviembre Y bueno Ya somos mayorcitos De edad Gracias a Dios Y tenemos la suerte De haber pasado Un montón de etapas Haciendo bailes Televisión también Y en esta oportunidad Es la invitación En exclusiva Que se viene El décimo festival Nacional Del rock and roll Y la música country Donde todos los rockeros Y las rockeras Todos los años Se reúnen Para vivir Y pasar una tarde Noche inolvidable De buen y verdadero rock and roll Este domingo Arranca a las 2 de la tarde Y es en el tornado Del cruce de José C. Paz Ruta 8 y 197 Y bueno Tenemos la oportunidad De que nos brinden Ese gran escenario Para que nosotros Podamos albergar A todos los rockeros Y las rockeras Un domingo Un domingo De rock and roll Con toda nuestra familia Rock and rollera Y tenemos la suerte De que este domingo 7 de diciembre A partir de las 2 de la tarde Donde están todos invitados La gente que está mirando A través de la pantalla TV Todos invitados Para vivir Y pasar una tarde Noche inolvidable De buena música Con muchos rockeros Muchos bailarines Con muchas bandas En esta oportunidad Va a estar tocando Carlos Mariano Hijo afortunado Los solitarios La rocabilera del sur El tributo a Sandro Y muchos condimentos Condillo que van a ser El deleite De lo que va a ser La gran fiesta Del rock and roll ¿Quién les habla? El Nene Gustavo Saludo Rockero para todos Ooooooooh I'm driving my love away Looking for a better way For me Ooooooooh Ooooooooh I'm driving my love away I'm driving my love away I'm driving my love away